Hola, continuamente estamos en otro House of Wax, ayer estuvimos un poco en Sync Nation o Twitch y hoy estamos por acá, pero hoy estamos con algo muy interesante, creo que acabo de ver conectarlo al ex dueño, o no al ex dueño, estaba ahí, está Mattias Colman, que le mandamos saludos, está Manon Manoni, está Rodrigo Miguel, Fernando Seve, y bueno, hoy estamos un poquito presentando una de las ediciones que tiene Polo Rental, que es obviamente el Model One, de última forma que pusimos el Rayo que está ahí, grabaste unas cosas, ahora vuelve, tengo que salir detrás, así que bueno, vamos a estar pasando un poquito de musiquilla, probándolo con ustedes, prácticamente porque nunca lo terminamos de probar, probamos muy poquito hoy, no hemos tenido tiempo, tenemos un programa, ustedes saben que no es un programa, acaba de terminar su rata, así que bueno, cualquier comentario que quería dejar, hacer tal cosa, hacer tal otra, lo dejan en caja de comentarios, y vamos un poquito, a seguir probando, este vichero. Gracias. 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 No pidan que las primeras mezclas que estoy probando con este bichito salgan espectaculares. Cuando veamos en la noche te preparaba un poquito de esta magia. ¡Voy a ayudar! Sí, voy a ayudar, voy a ayudar. Espero que la gente, que la gente que mañana... ¡Está David Pazer! Que nos mandamos saludos, gracias por estar ahí. Hoy vimos todo tu set, la verdad que estuvo buenísimo, altamente recomendable. Bueno, hoy empezamos con extract tuyo, ya que habíamos estado bastante motivados con todo lo que es tu set de hoy en el SOTEA. Estamos probando el Model 1, no sé si ya lo has probado, David. Solo la pena que la estabas probando. Es interesante. Lo que sí puedo decir es que, entre todas las cosas que tiene, es que, más o menos, tiene algunas cosas megas como cambiadas, en realidad. Si te las cambia el lugar, o de tal manera que las usas. Podría decir que es un poco molesto, pero no, podemos decir que no es tan molesto. Si alguien tiene experiencia ya con este modelo, nos deja su experiencia en la caja de conectores. Que tiene lugar a la caja de aire. Precisa que el modelo de Dios, se conviene, después se conviene, ya que larajna queda está la misma. ¡Increíble! ¡Increíble! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. cambiamos la cámara tiene unas cuantas conexiones las entradas por ejemplo en la que estamos ahora nosotros 1 y 2 son entradas solamente de línea tenemos una tractor a 6 entonces con la que tenemos sacamos la señal de la compu hasta la entrada de línea así que por eso las otras cuatro los otros cuatro canales y tienen una entrada combinada para entrada de línea y entrada para vinilo tiene sí también un botoncito rojo que te dice R I A A eso es la pre-icualización de la industria de la grabación americana cuando el botón rojo está aprimido para decirte, o sea, me voy a ponerte en línea o vinilo, no, te lo ponen así medio complicado pero bueno, se les perdonan esta vez, la próxima no sé, la próxima no la compro la bronca no te compro de boca, también lo que se utiliza esto para trabajar desconectado, volviendo a conectar espero que sigamos a la vez, espero que sigamos a la vez la conexión es y todo bien bien ahí, bien que es bien, bien que ese, bien como les iba diciendo para por si nos descontraremos, la sección de canales tenemos dos solamente para entrada de línea cuatro entradas combinadas para vinilo y entrada de línea instrumentos todo lo que ustedes quieran que no sea una señal de un disco de vinilo propiamente dicha también tiene puertos de salida hacia otras mixers como estos podemos conectar hasta seis o sea que en teoría se acuerdan cuando nosotros venimos con una mixer se sigue viendo en realidad porque se cortó un poco la transmisión ahora retomó nuevamente usted está viendo tía este negro antes que todo, antes que todo termine toda la explicación saludos, Matías Colma, Manon Manoni, Teodipensia, Rodrigo Miguel, Fernando Seven, Esteban Ramos, Amalia Zarate, Santiago Scanae, Patricia Jorge, Luis Cuez también tenemos a Marcelo Ferreira, le mandamos saludos, bendición, Carlos Rodríguez Barrios, Nico Guariño, Patrilla que nos ponen lindos chicos, gracias, Seado de Razo, que le dicen dale ok, y Javier Alto se unió nuevamente bien, Javier fucking D'Alfa, por estar por ahí, viene ahí ¿a qué le duerme David Meyser? son las cinco de la mañana David Meyser a dormir, ya es hora de dormir muchas botellas y todo eso creo que aquí viene ya integrado en su cerebro algún algoritmo que dice, es mi música y ya se ha levantado, jajajaja le mandamos saludos realmente, estuvo muy bueno el set de hoy muy bueno el set de hoy, que bueno que te arriesgaste a hacer un set con la lluvia había una lluvia detrás, otra vez la lluvia que venía, una lluvia muy loca bien, continuemos en esta pequeña reseña del Model One es un tema del señor, vamos a ver, vamos a ver Gonzalo se va a pegar un temita, yo voy a mostrarles un poco las manos de Gonzalo bueno, la pone a mezclado, básicamente no ahí va bueno, que vamos a poner ahora, jo ¿me pusiste el texto y todo eso? ¿me pusiste el texto y todo esto? ¿me pusiste el texto y todo esto? ¿eh? ¿me pusiste el texto? no nudo, mía, dudo miré otro, otro de meses que haya ahí después va a tener algo suyo miré que no, alguno de meses que hay usted falso rico lo decía acá vamos a ver que estás pues ¿eh? vamos a ver que estás pues fijate que no te cuento porque está más raro que ya puse este que ponía y quien fuera ta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La idea es que se cocina acá en la casa, entre otras. Está Seba Rodríguez, que le mandamos saludos, que está por ahí. Está Lojan CH, también. Seba Rodríguez dice, eso, ahora sí. Ahora sí, ahora es una mejor, ahora es una mejor, ahora es una mejor. Ahora sí, estamos. Bueno, si quieren, les explicamos nuevamente cómo funciona todo el perillataje. Comente, Gonzalo, cómo funciona todo el perillataje. Vamos a contarles. Y yo me tiré una mezcla, como debe ser. ¿Cómo funcionan las perillas? Comencemos con cómo están las perillas organizadas. Primero tenemos canales. Canales, como ven con acá, siempre en vertical. Seis canales. Tenemos en el canal aquí la ganancia general, que es lo que todo el mundo sabe y conoce. Así que no hay ningún problema. Después, no. ¿Estamos para la cámara de la cocina o la cámara de... Así que como ven acá, ahora tenemos, donde yo tengo el dedo acá, esta es entonces la ganancia del canal. Ahora sí. La ganancia del canal está acá. Después acá, estos cuatro botoncitos que tenemos acá, es nuestra sección de filtro de frecuencias. Eso que siempre lo usamos todos para realizar, para quitar. Ahora, ¿cómo va esto? En general, cuando nosotros tenemos una mixer y vemos uno de estos botones para filtrar frecuencias agudas, medias o de las graves, siempre lo ponemos al medio, que es un neutro. Y de ahí vamos, o a más, le realizamos las frecuencias o se las quitamos. Bueno, acá la cosa es distinta. Tanto para los agudos como para los graves. Acá tengo los agudos, acá tengo los graves. Van de todo a nada. Es decir, acá tengo todos los agudos, acá tengo todos los graves. Ahora fíjense que acá, en este botón, todos los graves. Lo giro y tengo nada de graves. Me actúa de filtro. Y vuelvo. Acá tengo todos los agudos. Este es el flat, lo que sería nuestro 50%. Y acá, decís, lo filtro. No tengo nada de graves. Perdón, de agudos. ¿Ven? Ahí no hay de agudos. Y vuelvo. Entonces, es por natural los filtrados. Pero eso de andar realzando más frecuencias, no. Es muy fiel al tema original. Que por un lado, a veces, nos evita quizás el tema de andar dando bombazos de agudos, de graves y medios. El filtro más complejo, que en realidad acá tenemos, tendríamos, o esperemos, un solo knob, o sea, una sola cosita, una sola perilla. Tenemos dos. Tenemos por un lado, que tenemos para esculpir acá. Elegimos un filtro, que es un filtro de cuña. Me va a decir, ok, ¿qué frecuencia querés? Y un poquito para degustar para otro, te lo voy a filtrar. Entonces, elijo cuál. Voy a hacer una muy aguda. Y después, acá sí tengo al medio, a más y a menos. Aquí ven, y ahí entonces, tengo ese cambio de sonido, es muy sutil. Algunas veces. O ahí va, al mango. Si me voy hasta el otro efecto de frecuencias, por ejemplo, una de 10 Hz, una de 70 Hz, vamos a ver cómo filtrar. Fíjense en el filtro, me eliminó todas las frecuencias medias, que son lo más rico del tema, del bombo y los platos. Pero ven, o puedo realizarlas. Están muy cerca del bombo, pero no están ahí. Están por arriba del bombo. Entonces, puedo realizar voces, y cada vez que le voy cambiando el filtro de cuña, donde va a estar puesta la cuña, es ahí, entonces, como vas trabajando todo el rango de frecuencias. Es muy distinto a lo que estamos habituados. Si un día vos caes en una discoteca que tenés en un calveteante, se te van a poner los pelos de punta. Porque no vas a entender. Ahora, cuando entiendas la ganancia del todo o nada, y las frecuencias medias en cuña, ahí tenés otra cosa. Esta es una cosa muy fina, digamos que es para algo muy directo, y no es la canraja que le daríamos a todo, así que es más sencilla, que es más contundente, que es más de moverse en bloques de frecuencia, simplemente interesa. Así que la sección de acá de ecualización es un arte, a ver, y por último, una de las cosas que les va a encantar a muchos y a muches, ahora les vamos a modar, va a ser... Sí, les hablo con la... Soy inclusivo. Va a ser la sección de acá. ¿Qué tenemos? La sección de Cue. Para la gente que no es DJ, vamos a decir que la sección de Cue, Cue es nuestra preescucha. La sección de Cue es la sección de Cue es la sección de Cue. Después tenés sino del programa al otro lado, o también podés jugar entre las dos señales. Eso es lo típico. Ahora, tenemos un botoncito que dice Split Cue. Ese Split Cue te permite tener un tema en preescucha en una oreja, y lo que está en programa en la otra, sin que haya mezcla de señales. Entonces, eso es lo que se llama mezcla de señales. En realidad, es media difícil, si no la tenés muy bien, muy craneada. Ahora, me parece que es mucho más realista poder hacerlo en uno de estos mixers. ¿Por qué? Porque es muy fiel a lo que el tema original es. Ya vos con las ganancias al tope, como deberían estar todos los agudos, todos los graves, todos los medios. Y la ganancia vas a tener una señal real y exacta de lo que vas a tener después cuando salgas al programa. No hay ese truco o ese defecto de fantasma que lo primero que te sale son las frecuencias agudas y las medias y después las graves y terminás en una matahola sónica como una carrera de caballos. Ese tema no está acá. En la misma arquitectura que tiene también la sobra. Cambia el micrófono. Ahora sí. Entonces, esas son las básicas para que vayan viendo de qué se trata este Model 1. Una vez que le agarren la mano, lo aman. Mientras tanto, hay otro montón de secciones que más vale, como les decía, ni tocar. Pero obviamente pueden agarrar el manual de secciones, ¿verdad? También tenemos, porque es una mixer pensada para actuaciones en directo y enchufar unas cuantas cosas, vamos a tener que nuestros temas o lo que tengamos puesto en nuestros canales tenga posibilidades de salida hacia otros módulos, hacia otras cosas. Puede ser un canal, una máquina de efectos, puede ser otro sinte, puede ser, tanta cosa puede ver conectada que te procese y te haga efectos de audio o algo más. Uno nunca sabe lo que viene en el futuro. Entonces, tenemos dos salidas auxiliares por canal. Las tenemos acá. Están acá en el tope. Esas son las salidas auxiliares. Que por supuesto, van todas y vuelven en la sección de retorno auxiliar que es la que tenemos aquí arriba. Esos son los retornos auxiliares uno y dos. Ahí John sigue mostrando cómo filtra a todo o a nada. Acuérdense que en el mixer no tiene la posición del medio que es la posición de neto. Después ponemos frecuencias, sacamos frecuencias. No. Esa se paró y está al todo acá tenemos como siempre nuestra sección de QA. Ojo, llegó Robert. Se va a querer afanar el mixer ese hoy. Una delicia de fierro. sí. Eso sí. Hay que saber cómo mezclar con él. Por eso es toca de forma diferente. Eso es Fly Differently. Roberto Aventura. Gracias. Javier Dalto dice está pensado para mezclar de forma sustractiva que es la forma más limpia de mezclar. Gracias por el concepto. Es cierto. Sí. Es cierto. Lo que te evita este tipo de mezcla son los bombazos de volumen que son tan típicos tan típicos en también en los otros tipos de mixer. Ahora el hacer mezcla sustractiva en una mixer de otro tipo por ejemplo exigiría un poco más de fidelidad en la sección del cue. O sea tenés que ser muy fiel realmente y mostrarte qué es lo que estás haciendo sin irse al carajo en el volumen. Es una cosa un poco difícil al principio sobre todo para los DJs que recién empiezan que están todavía con algún problema de audición selectiva de qué mezclo qué escucho qué no pero eso se soluciona con un poco de práctica y de tiempo. Y después bueno como les decía la sección Master Master 1 y 2 tiene dos salidas Master separadas nosotros estamos usando por ejemplo una salida Master para nuestras parlantes de estudio para nuestra amplificación y la otra el Master 2 es lo que está entrando en este momento en nuestra consola de audio para transmisión a internet así que tenemos los dos Masters son independientes se agradece se agradece que el Master tenga dos salidas y sean independientes muy pocas mixers en el mundo tienen algo de eso tienen solamente una salida a cabina o una salida Master y después bueno arregate como puedas pasos de control extra estamos revisando hoy Model 1 ¿por qué es para mezclar diferente? ahora lo estamos aprendiendo se unió Laurel Campbell gracias por unirte y Nicolás Paulino también se unió muchas gracias por estar con nosotros en esta super revisión en esta reseña en directo no ha habido otra cosa igual una reseña no lo hay una reseña en directo y así de primera mano es la persona que hay en directo de lo que es Model 1 un Model 1 pinchando y charlando un poco con la gente tiene más dudas no es mucho más que responder tampoco es bastante intuitivo ahora que estoy quedando ya unas patas mezclitas se me hace fácil ahora que sé que es cada cosa en realidad exactamente y que ya empezó a toquetearlo pero cualquiera que esté experimentado en vinilos o en Pioneer y haya tocado mucho rato es estar solamente media horita y le van a agarrar la mano enseguida característica sí que se agradecen muchísimo o sea como les decía yo la selección vamos a hacer la automatización que tanto queríamos entonces es más o menos eso de lo que les quería contar que si bien el inicio parece medio complejo después cuando agarras toda la movida por ejemplo de que es cada cosa está bueno está bueno realmente está muy bueno pero merece su rato de sentarse a mirar a ver qué hacer a mirarlo y a probar ahora que yo estaba haciendo una mezcla con estos de aquí arriba ahora con estos en realidad con estos dos más que yo con estos así que es muy recomendable bien esta es nuestra reseña entonces del Model 1 es la parte que no se ve que está ahora es lo que llamamos la sección de atrás por lo que está para nosotros arriba que es donde están todas las conexiones tenemos dos canales tenemos dos canales que son solamente para entrar de línea que son los canales 1 y 2 los canales 3, 4, 5 y 6 tienen entrada combinada de vinilo y entrada de línea tienen en sí tierra individual por canal esto es que cada uno de esos canales que tienen atrás de vinilo tiene su propia tierra cosa de no andar juntando tierras y después se te pierde el tornillito ¿sabes lo que es juntar los tornillitos cuando estás en la cabina? y se te zafa el tornillo de la tierra de la mezcla olvídalo es la muerte y ahí se terminó todo así que bueno se agradecen las múltiples tierras y después entonces la entrada para seleccionar es toda una entrada una sola entrada de RCA si querés entonces para vinilo apertás el botón rojo si querés para línea sacás la presión del botón rojo y estás de vuelta en la entrada de línea a medida que lo vas conociendo que lo vas mirando y lo vas descubriendo sus grandes virtudes le vas a presentar cada vez más por qué dice play de una manera diferente también como les decía hoy al principio antes de que descubriéramos que estábamos en una entrada de audio que no debíamos estar misteriosa porque tampoco sabemos por dónde venía creemos que es el televisor hola ¿cómo estamos? y me dice la Alien tiene la Alien exactamente es la brevicia la Alien también tiene también es cierto tiene dos salidas master con volumen independiente es una cosa que se agradece muchísimo esa serie independiente realmente de volúmenes a la salida volviendo al tema de las entradas también usted va a notar que al lado de cada canal en la parte de atrás que ahora no lo estamos viendo hay también una cosa que parece un conector VG eso es ¿para qué? para que nosotros podamos conectar con un cable apropiado obviamente otra mixer igual a esta o alguna más de la serie que por ahora es solamente una es la Model 1 lo que le estaba comentando miren como como saco la mezcla fantástico luego de que aprendí de hacer la mezcla por ahí es que es como cuando vas a mezclar yo tengo mucha mucha costumbre de cuando voy a mezclar los dos canales a la vez silencio obviamente un helado totalmente voy subiendo y voy bajando la posibilidad de hacerlo con un solo botón me parece fantástico es lo que haremos vieron cuando el DJ está de repente y agarra los botones y hace así bueno eso se está cancelando los filtros en opuestos para cada canal esto acá lo podes hacer con uno solo porque el otro sigue independiente así que esta forma de todo o nada y de andar del 50% para arriba y para abajo prueba ser una forma efectiva de mezclar es que te deja realmente la cabeza un poco más tranquila y evitar los bombazos de volumen y de frecuencias que también son peligrosos a la hora de que estás amplificando el grande volumen bueno ya saben dónde alquilarlo Bolo Rental van ahí lo tiene tiene dos así que bueno pueden pueden hacer dos fiestas directamente Gonzalo le tiro la frase exactamente Bolo Rental equipos de clase mundial en su fiesta pero es una plaza de parte antiquísima el programa icónica fue de las nuevas promociones que le hicimos a Bolo así que no no se pueden quejar de eso por cedernos la mixer mañana vamos a hacer una especie de reality show cuando los DJs que nunca han tocado con esto vengan a ensayar primero no los voy a grabar porque todavía tengo alma y no quiero ir al izquierdo así que la parte de reality show me la voy a quedar para mí solito esta Luisa Agliani es uno de los que iba a tocar ojo que te tiemble Luisa Agliani que te tiemble el alma Luisa Agliani porque mirá te quiero ver ahí con vinilo y con esto no te veo pantaleón tenemos a Pati que dice tiene de sub para conectar a tarjetas con el antelope cantelope antelope que es el setup que usa Richie si lo tenemos no tenemos tarjetas ya estamos por terminar esta edición vamos a saltar a Twitch ahora en un momentito así que nos vemos por ahí tienen que ir a Twitch no se olviden vayan a Twitch se suscriben hay otros programitas nosotros vamos a sacar uno de Transit de Progressive ya hay uno de Tecno ya está el Cops of Wax hay de todo no se pueden quejar hay de todo hay de todo hay de todo y mañana no se olviden que tenemos Sick Nation a través de Twitch tenemos al DJ Acid que es uno de estos DJs icónicos del Acid Tecno estuvo conectado ahora espero que no te has asustado para mañana no 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 vamos a tener a Manon Manoni con una selección espectacular Luis Agliani está invitado por supuesto el Benjamín de la familia el más jovencito así que y John X haciendo de las suyas mañana mañana en Twitch exactamente manos mágicas John X están rápidos que no lo ves señores nos estamos viendo por Twitch para que si vamos a hablar cuando pide Twitch arrancamos en unos minutos vayan para ahí no sean guachos vayan y diviertas un rato con nosotros así pasamos bien nos vemos en poquito tiempo a Jinx todo ¿cómo ci